Los cortes en el suministro eléctrico han disparado las ventas de generadores de electricidad en ciudades como Caracas o Maracaibo. No todo el mundo puede permitírselo en Venezuela, donde el salario mínimo ronda los 7 dólares. Sin embargo, tampoco son muchos quienes pueden permitirse que la comida se eche a perder. Por eso, cuando llega el apagón, un estruendo de motores de generadores eléctricos inunda la ciudad. Wilfrido Bríñez posee uno de esos aparatos. Los decibelios de ruido son altos, muy altos, pero no nos queda de otra. O tenemos ruido o no tenemos electricidad. Estamos teniendo un razonamiento de 12 o más horas al día de electricidad, lo que hace que tengas problemas con los alimentos, que los alimentos se puedan dañar, que la proteína animal, o sea, lo que es el queso, la carne, la leche, etcétera, se te pueda dañar. Y entonces no te queda otra que esos ahorros que tienes para cualquier emergencia invertirlos en comprar una planta. Sin embargo, los generadores eléctricos tampoco suponen una garantía absoluta. A pesar de que Venezuela se alza sobre un mar de petróleo, la gasolina que hace que funcionen esos aparatos escasea y el desabastecimiento de combustible puede golpear a barrios enteros en cualquier momento.